Jesús Rodríguez es hijo de padres inmigrantes cubanos. A la edad de 20 años, se enlistó en el servicio de guardacostas y estuvo por tres años asignado en Cayo Hueso, donde participó arriesgando su propia vida en el rescate de miles de refugiados cubanos y haitianos que intentaban llegar a las costas de los Estados Unidos. En 1998 pasó a formar parte del Departamento de Policía de la ciudad de Fort Myers. Allí alcanzó el rango de teniente y ha estado luchando por proteger la comunidad hispana de crímenes violentos como robo y asesinato. Actualmente, el teniente Jesús Rodríguez continúa en su ardua labor de educar, asistir y proteger a la comunidad hispana. Por su intenso trabajo en educar, ayudar y proteger la comunidad hispana, el teniente Jesús Rodríguez es uno de nuestros héroes del suroeste de la Florida. Gracias. Gracias.